Ustedes tienen la última palabra con este abrazo de Lupillo y Romé. Ahí está, se ofrecieron disculpas, se perdonaron en el campo de batalla, se dan la mano. La casa de los famosos cuatro Lupillo Rivera y Romé se piden disculpas después del posicionamiento. Esto pasó en la última cena. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, recientemente se llevó a cabo el posicionamiento en donde Lupillo Rivera se enfrentó contra Maripilli y también con Romé. Pero Lupillo comentó que de cierta manera ya está cansado de todo esto y por ese motivo que pase lo que tenga que pasar el día lunes. No obstante, no quería irse con este sabor de boca y por ese motivo le pidió disculpas a Romé si lo ofendió y posteriormente Romé hizo exactamente lo mismo. Cabe destacar que esto que estás viendo en pantalla acaba de pasar en la última cena, pero en redes sociales hay gente que aparentemente no está conforme con esto porque si Lupillo no se disculpaba no estarían conformes. Si Lupillo se disculpa, ellos consideran que simplemente por estrategia para que no le elimine el equipo de tierra. Pero bueno, en última causa podríamos decir que realmente ya no importa lo que haga Lupillo, todo lo que haga está mal para muchos espectadores y fanáticos. Si se disculpa está mal, si no se disculpa está mal. Entonces, bueno, pues que tenga que pasar lo que tenga que pasar el día lunes. Así que dime tú qué opinas. Crees que estas disculpas fueron sinceras o como opina mucha gente, crees que simplemente lo hizo para que no lo eliminen. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.